Como parte del esfuerzo que realiza la presente administración, 43 nuevos cadetes rindieron protesta junto a la alcaldesa Tere Jiménez, comprometidos a redoblar los esfuerzos de materia de seguridad, siempre en atención a las demandas ciudadanas. La presidenta municipal mencionó que es una prioridad para el Ayuntamiento la seguridad y la protección de los aguascalentenses y su patrimonio. Por tal motivo, su administración está realizando acciones contundentes, como la reciente inversión histórica en el parque vehicular, que se verá fortalecida con la adquisición de avanzadas videocámaras para el 2018. La alcaldesa de Aguascalientes alentó a los egresados para que sean un ejemplo ante la ciudad y sigan dignificando a los cuerpos policíacos. Agregó que en el 2018 será el año en que se alcance la meta a convertir a Aguascalientes en una de las ciudades más seguras del país y que para ese propósito se requiere la participación de todos, así como su apoyo y confianza. En su participación, el secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, felicitó a los egresados por su perseverancia y disciplina. Honró a todos los policías que tienen la elevada misión de servir a la sociedad y que los convierten en servidores públicos indispensables y, por lo tanto, su desempeño tiene que ser de excelencia. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.